El puntero de este grupo, en su estadio municipal de la Florida, Audas Italiano gana por 2 a 0 a Unión San Felipe. Miguel Vargas, 39 minutos de juego en el tanto de la apertura. 1.433 personas, arbitraje del señor Jorge Cruz. Y en los 67, un gran gol de Eloy Ortiz. Habilitación de Arturo Cubillos y gran definición del peruano Eloy Ortiz para el triunfo final de Audas Italiano.